¡Aplausos! 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 Es para mí un honor estar hoy aquí presente Y a banderar a esta delegación, estoy seguro, habrá de representar muy dignamente al pueblo veracruzano. Las naciones más prósperas cimientan su desarrollo en la formación de estudiantes cada vez más preparados y aptos para responder a las constantes transformaciones y necesidades de la sociedad. El gobierno de Veracruz se ha propuesto alentar una formación académica de excelencia en todas las áreas, incluidas desde luego las ciencias naturales, uno de los motores del crecimiento económico mundial actual es el desarrollo de las biotecnologías. Y en ese reglón, Veracruz tiene un gran potencial de crecimiento, pero necesitamos jóvenes científicos preparados al mejor nivel para competir con éxito en la globalidad.